Esparraba su belleza interna, que es la que todos perseguimos. Tiene mucha pechonalidad. Bueno, aparte yo digo que se ve bien de todo eso. Que dicen que hay un rumor que realmente engordó a propósito para que se le aumentaran los atributos que Dios le dio. Pues mira, yo digo que también Anaí y Belinda subieron unos kilitos y se ven mejor, la verdad. Sí, Anaí. Sí, definitivamente. Y Belinda también no fue, desapareció un hueso. Francisco, vamos a la posición del top 5, ¿qué? Anglo. Anglo. Marron 5, One of Night, The Overexpo, segundo signos donde a donde van, en su video combina su vida de padre de familia con el hueso. Marron 5, One of Night, The Overexpo, segundo signos donde van, en su video combina su vida de familia con el hueso. Marron 5, One of Night, The Overexpo, segundo signos donde van, en su video combina su vida de familia con el hueso. That I'll only stay with you one more night And I know I've said it a million times But I'll only stay with you one more night I try to tell you no, but my body keeps on telling you yes I try to tell you stop, but your lipstick got me so I breath I'll be waking up in the morning, probably hating myself And I'll be waking up, feeling satisfied, but guilty as hell But baby, there you're talking, there you're talking Making me love you, making me love you I stop using my head, using my head, let it all go Got you stuck on my body, on my body like a tattoo And now I'm feeling stupid, feeling stupid If I'm back to you So I cross my heart and I hope to die That I don't want you That I don't want you Vanity Vanity Vanity, sección dedicada a las tendencias de moda Que han sido relevantes en temporadas pasadas Tips para economizar al adquirir ropa Y como estamos a punto de iniciar con las fiestas de Halloween Y los disfraces siempre son importantes Por eso hoy te diré que disfraz te queda según tu signo zodiacal Para Aries, el tradicional disfraz de diablito con tridentes No les va nada mal, además es un clásico También pueden inventar trajes de domadores de fiera de circos con látigos Y si tienen buen cuerpo, pueden ponerse debajo de una túnica transparente Los Tauro buscan posiciones materiales Así que los mejores disfraces para ellos son como el padrino, el tío Scrooge o un banquero gordo Los Géminis son excelentes imitadores Así que pueden usar disfraces de figuras de la televisión como las Lavanderas, Laura Bozzo, Adal Ramones o Carmen Salinas Para Cáncer, los disfraces de cocinero, ama de casa, tipo barrigona o descuidada Una mujer embarazada con un vientre del lado descomunal son perfectos Los Leo son el centro de atención Para ellos son perfectos los grandes disfraces pomposos de damas antiguas con grandes pelucas Para los Virgo les va bien un disfraz de cenicienta, de enfermeros, médicos y de heridos en hospitales Así como algún antifaz para el toque misterioso Los que son Libra representan la amistad, la justicia, la diplomacia, el tacto social y la belleza A ellos les queda un disfraz perfecto de estatua o de odisea Para Acuario es recomendable ponerse todo lo relacionado con disfraces de seres de otro planeta que puedan imitar De cualquier película interplanetaria, de hippie como en los años 60 Su traje debe tener muchos objetos de lata, aluminio, cosas que brillen y se puedan coser para que su conjunto cause una impresión de algo fuera del planeta Para terminar, a los signos Pisces les va bien la fantasía Pueden disfrazarse de reclusos o de verdugos con capucha, inquisidores de la edad media con látigo También pueden ponerse un vestido semi-transparente que boquee en el sueño Y la fantasía con una peluca de cabellos muy largos y blancos Ya sabes que disfraz va con tu personalidad y estilo Así que solo me resta decirte que si sales de fiesta, tengas cuidado porque la muerte por ti acecha Y bueno ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Si va Docs con su signo o no La única en la coma fue la diva Sí, sí, la diva Viva esos tubos, no se suelta del tubo Ah, no sé, claro que no, ¿Dónde me deja mascarilla la cara? Vas a ser una dama de casa con tubos, eso es definitivo ¿Dónde me deja mascarilla en la cara? Tu look de lavandera es lo mejor este día Diga, pero ¿Dónde te quedas? Estamos con las lavanderas sacocando a cada lado ¡Ay, no es cierto! ¿Dónde me has visto? ¡Viva Deluxe! ¡En las primelas! ¡En las primelas! ¡En el DSP! ¡No es cierto! Quiero pruebas, quiero pruebas ¡Viva Deluxe! Contra Doña Florinda, ¿eh? ¡Ay, no, no! Obviamente yo me iba a ver mucho mejor en esos tubos Y no exactamente en el tubo donde obviamente aquí Ah, no sé, a algunos de ustedes les gusta bailar en ese pequeñísimo tubo, gran tubo ¡Ah, ya! ¡Ay, no se vea la boca chiquita, niños! ¡Eso tuvo que doler para alguien, pero viva! ¡Ay, no se vea eres tú! Porque vienes con tu disfraz bien puesto ¡Ay, no es cierto! ¡No es cierto! Ya sabes, yo siempre conmigo En las fotos no vienen elegantes, pero aquí en las grabaciones... ¡Ay, aquí no es cierto! ¡No le creas ni photoshop! ¡No escuchas! ¡Vámonos ahora sí a la siguiente nota de News News! Que si bebe demasiado, que si es mala madre, que si su vida sexual es demasiado importante para ella, Que si está gorda, ¡da igual! Cristina Aguilera quiere volver al sitio que nunca debió perder por la bosca tesora Cristina Aguilera quiere arrasar con todo en su regreso a la vida del espectáculo Primero empezó con la polémica respecto a su gordita figura, con la cual dice sentirse muy bien Ahora, estrena a través de su cuenta de Twitter la portada de su más reciente producción discográfica Lotus ¡Donde aparece desnuda! ¿Y qué opinan, chicos, de nuevo hablando de Cristina Aguilera? Las gorditas vienen con todo en esta temporada, ¿cómo tú comprenderás, Diva? ¡Ay, obviamente no, que no está tan gorda! Ya, dinos, ¿qué tal es contra Cristina Aguilera? Mira, yo no tengo nada contra, obviamente, de ella, ¿por qué? Porque... ¡son comadres! ¡Ay, mamá! ¡No, mamá! Me prestó su sencilla Your Body para nuestro promocional, chicos Solamente podría su ama Cristina Aguilera Ah, bueno, lo bueno es que es la ama Lo bueno es que le quede buena Sí, que... Lo bueno es que le quede, vamos Nadie acepta una canción así como así, entonces sí son comas Muy bien Claro, claro que sí Con ella, no con las lavanderas Obviamente me junto con ella porque me dijo, ¿sabes qué, Diva? Si quieres, hacemos un dúo Lo importante aquí yo creo que es retomar la parte de su regreso al mundo de la música Recordemos que Bionic nomás no tuvo el éxito que ella esperaba Aquí lo importante yo creo que más que sea una comadrena Dile que le haya prestado para el prom de esta canción Es importante, pues, retomar el aspecto de que su último disco, Bionic, no había tenido el éxito que ella esperaba Bueno, pues la verdad a mí me gustó más Bionic que este tipo de cámara O sea, se me hace muy... muy falso No sé, no, no me gustaba, no me gustaba más Sí, está muy étil O sea, el chamaco un poco... Le quiere hacer competencia a Lady Gaga o algo así A Rihanna, no, 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 como que ya no les queda ahí El hecho de que obviamente hayan sido Mades y en este caso que el disco que sacó anteriormente de Bionic No haya tenido, vaya, las ventas que esperaban Se piensa que este nuevo algo y se va obviamente a venir con todo Y aparte es un muy buen regalo para diciembre Y te lo damos el 24 de diciembre o el día de abril Está perfectísimo Claro ¿Tú has regalado Yohari? No, pero me lo compré No, pero me lo compré y me lo pienso comprar El primer cinco, la verdad, sí me pareció muy bueno Y es por eso que lo elegí para el promocionar Pero en este caso, Bernardito, ¿ok? No se vale que me estés haciendo esto